Oh, que juntos limpiemos la sangre que se ha derramado Que quede guardado el silencio de algunos perdidos Oh, y que sin camino el recuerdo de nuestro unidad El pájaro ya no me canta en la mañana Y solo queda algún recuerdo muriendo en mi almohada Las guerras perdidas son las que se llevan guardadas Las obras son las que me enseñan en el secundario Oh, y nadie me vale volver mi recuerdo perdido Oh, y nadie me vale recordar ese amor olvidado Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Oh, pero nada importa porque vos estás admirado Oh, quisiera muy lejos volar de empezar de nuevo Oh, quisiera pero ya no puedo, me duelen los besos Oh, a veces en cañones llevan un libro citado Oh, que dice que ganan los buenos y no eran los malos Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Oh, y de mis cosillos caerán unos pocos sentados Y no me importa por ti si estás enamorado Nadie me va a devolver tu eterno perdido Nadie me va a recordar ese amor olvidado Nadie me va a recordar ese amor olvidado Nadie me va a recordar por ti si estás enamorado Nadie me va a recordar por ti si estás enamorado Nadie me va a recordar por ti si estás enamorado Nadie me va a recordar por ti si estás enamorado